El mandón aquí No, le pregunto No, préstemelo Préstemelo, yo para qué lo necesito Miren, miren Mira, yo te voy a decir una cosa, Chicana Tus desplazos de vedette no me gustaron Te han puesto muy delicado Pero te lo advierto Si no te alineas, vas para afuera Porque aquí habemos gente de mucha valía Los consagrados piratas, tejanos, jaque mate, espectro y yo Y yo, el cobarde O te alineas, o a ver cómo le hacemos No vuelve a pasar Una más y vas para afuera Te lo digo yo, el cobarde Yo Lucharon Por el Campeonato Nacional Atómico, sanciona esta batalla el profesor Ángel Godínez Venegas, comisionado adscrito para esta función, a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Los retadores, los consagrados, envían como capitán a un hombre que nació en Guadalajara, pero que es más chilango que cualquiera. Aquí está Juan el Tejano. Y como capitán de la esquina de los actuales campeones, un hombre que sencillamente ha repasado las lecciones para hoy, entregar lecciones gratis. Él es... ¡Cicocic! ¡Arriba la triple L! Señoras y señores, bienvenidos a Morelia. Este es el público que logra hacer temblar el rumbo de batalla de 6x6. Relevos atómicos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Vean la manera como se aplica la artimaña del montonero sobre este maníaco. A la voz de no hay meseras, 16 muchachos a correr y estos hombres empiezan a hacer verdaderos estragos. Vean la manera como histeria y maníaco salen del rumbo de batalla de 6x6 y no pasa nada, Jesús. Tranquilo, vos sé falar tranquilo, dirían en portugués. Una estaca muy bonita, van a rendir a maníaco, si lo permiten sus compañeros. Ahí están. No se rinde, aguanta el castigo callado. Aguanta, aguanta. Muy bien, maníaco. Por el honor de San Luis Potosí, ¿qué te viste? El mosco de amancet. Esa es la bucanera creación de mi querido pirata Morgan. La bucanera, con eso están rindiendo a uno de tus nenes. Y hay uno menos, ¿eh? Ah, caray. Fíjate que no es una batalla espectacular, pero exageradamente bien librada por los consagrados. Y ve cómo lo enreda. Dos, tres, están fuera. La triple A, normal, siendo mejor que la triple L. Advenedizos en el rumbo de batalla. Aquí lo tienen. A ver, a ver, a ver, ¿qué decías? ¿Quiénes eran los que en equipo? Individualmente y por equipo, al menos en esta primera caída. Yo creo que por eso no entra chiquiano. Dice, ¿quiénes tan buenos que con tres vienen? Ahora sí, ahora sí estás exagerando, ¿eh? Ahora sí. Te doy la razón que los están venciendo en esta primera caída. Que no encontraron los Vipers cómo quitarse el problema llamado consagrado. Tienes toda la razón, los vencieron en buena liga. No hubo ni trampa, no hubo nada. ¡Ay, mejeta! Pura felicidad. Es que esta mejeta distrajo a los Vipers. Es justamente el problema. Es el colmillo, les mandan ahí verdades. El colmillo, el colmillo del tiburón. Mira, ahí está. ¿Cuáles Vipers? Me molesta que los mencionen, dice. El mejor luchador del mundo. Ahí está el pirata, levantándose. Normal. Y Chicana, Chicana, mire. Chicana con ese, con ese atuendo. ¡Qué espanta! Está el más macho. ¿Qué le pasa, Chicana? Andrés. Reacciona, por favor. Cuando vemos este bellísimo escenario, casi lleno. Sabíamos que se habían vendido todos los boletos, pero ya sabes, la reventa es la reventa. La repetición. Muy bien, por Juan el Tejano. Venciendo a su oponente con una llave muy hermosa. Las espaldas planas para el mosquiro de la Mercedes. Este sí es decente, este muchacho. Sabía que no había más. Y el tirán, pues, contaba tranquilamente. En el ritmo de la noche. ¿Toma para vuelo? No, 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 para vuelo no. Nada más para proyección. Pobre, pobre Tejano. Le están tundiendo. Ahora es al pirata. Sí disminuidas las huestes de los vegetarianos, de los consagrados. Está tundiéndole. La verdad que son muy machos los consagrados. Se están aprovechando que ya se fue mi abuelo, Dile, Tejano. Ya le dio café cargado. Pasó por aquí. Entre ellos se tiran, imagínate nada más. La clase de amistades que te estás ganando, Arturo Rivera. Y aquí está el hombre de las dos tibias y la calavera. Cara de malo, pata de palo. Y le dicen usted, capitán, se me baja en este puerto. Porque están ganando, señoras y señores. Arriba la triple L. Las mejetas y los vipers. Y el tiburón. Y el tiburón. Una descuartitation. No comen carne estos hombres, ¿verdad? Los del bando rudo. No. Son vegetarianos. Comen puro ser humano. Aquí están, pues ganando. Chitilón. Chitilón. ¿De qué se pueden congratular? Si no está, si no está sangre chicana. Qué de verdad, eh. Insípida esta victoria por parte de los vipers. Sin embargo, el público ha aplaudido en todo momento la actuación de estos muchachos. Oye, se le zafó el hombro. Y mira cómo el tejano en un acto de compañerismo lo acomoda. En esta acción, al pirata Morgan, mira. Mira cómo va a caer con el hombro. Fíjate, por favor, Leo. Gracias a esta excelente reflexión del lado derecho. Gracias, señor Salvador Núñez. Y ahí está rebotando. Cómo enseguida se lleva la mano. Y es que estos hombres, yo no sé cómo le hacen. Qué bárbaro. Viven de aprestado, carajo. Son hombres de acero. Son hombres valientes a toda cosa. Y ahí el Tropicasas determinando la victoria. Y esa es la misma acción desde otro ángulo. Ahora sí podemos ver con toda exactitud el brazo derecho que disloca el hombro. Que lo descoloca de su posición. Y ese es el castigo al cobarde. Un castigo formidable por parte de los Vipers. Tropicasas dice, hasta aquí llegaron. Esperar para ver el desenlace de esta trepidante batalla Arturo Rivera. Y mientras tanto ya se armó el revuelo. Tercera caída. Miren nada más. Se armó la revolución. Se armó la revolución. Aquí está. ¿Qué fuiste tú? Se cayó. Se cayó él. ¿Cómo crees? Oígalo bien. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué le está pasando a Sangre Chicana? Desde el turismo. Desde la Plaza de Toros. Desde la Plaza de Toros no nos ayudó. Pero le vamos a demostrar que los tres consagrados podemos. Pues difícil la situación, ¿no, Arturo? Porque son tres contra cuatro. Y quieras o no, la superioridad numérica ha imperado en esta segunda caída. El hombro zafado, el ánimo. Aquí vino. Vino a Guanajuato. Sí, sí, sí. La entrada, la entrada allá arriba. Es buena entre el público. Ya empezó la tercera caída. Cuatro contra tres, pero dice... Se está derritiendo el cobarde, ¿eh? Sí. Mira nada más cómo cayó de... Pura organismo. Ahí en una manta que apoyan al Mosco en la Merced. El pirata Morgan. Violento, bravo, polémico, pasional. ¡Y qué crochazo! ¡Eso es todo! ¡Uno, dos! Cerquita nada más de rendir. Recuerden que estamos por el Campeonato Nacional Atómico, ¿eh? No es una lucha cualquiera. Mira nada más. Aquí es donde los consagrados sacan el colmillo, mi querido Leo. Solamente dos latidos, efectivamente, Arturo. Y ahora vamos a ver al pirata Morgan sobre el Mosco de la Merced. El vértice del juramento. Todo mundo atento a la expectativa desde la tercera cuerda. ¡Mosco de la Merced! Firma de esta manera con esas patadas en cascada. Y no le queda a otra, no le queda de otra al pirata Morgan, más que abandonar por la puerta más cercana. Y sería va contra el cobarde. Sus allegados le dicen supercobarde y tienen razón. Pues de una dinastía, una generación de excelentes luchadores. Y vean nada más. Es que son los experimentados, por eso los consagrados. ¿Por qué? Por el gran cúmulo de batallas. No es fácil ganarles, enfrentarlos, vean. ¡A los dos se dieron! ¡Los dos se tundieron! Y va a contar el tirante. ¡Uno, dos! Y los dos se levantan. Ahí llega Juan, el tejano. Ya también llega... Le entra Torreón bailando con todo maníaco. Y no es posible. No es posible derrubar a Juancho. Juancho, el tejano. Y este le va a la América. Su grito de guerra logra enardecer a un gran porcentaje de este público aquí en Morelia. Buenas patadas por parte de... Este que es histeria. Vean la manera como se lanza falla. Juan, el tejano, muestra la experiencia. Y ese colmillo largo y retorcido que solamente los consagrados tienen, Arturo. Está buenísima la batalla. Aquí con la flecha se está yendo Juancho, el tejano. Uf, ingresa psicosis. Lo recibe el cobarde. Pues fíjate que lo de Chicana, pues sí, está bravo, ¿eh? Está el divorcio pleno. ¿Tú crees que pueda haber reconciliación? Sí, bueno. Se ve difícil. Se ve difícil, la verdad. Esa reconciliación. Jesús Úñiga no está porque fue a prender veladoras para ver si así pueden ganar sus bikers. Yo creo que sí, y son cuatro contra tres, hay que recordarle a la gente. Que no es culpa de los bikers, ¿verdad? No, no, de ninguna manera. Son situaciones circunstanciales. Son accidentes de la vida como estos movimientos volados que realizan los bikers. Trabajo en equipo, artillería pesada. Y los consagrados ya no quieren queso sino salir de la ratonera. Finalmente Pirata Morgan trata de poner orden, Arturo. Con esta desnucadora y el mosco, vamos a ver, dos. Lo dejó vivir. ¡Lo dejó vivir, chica! Perdón, ya, ya está. ¡Ay, ay, 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 ay! Y lo proyecta hacia afuera el cuadrilátero. ¡Ah, caray! ¡Ábranos! Pues, caray, miren nada más. Ya se hizo la chamaqueada y la montoneada. Pero ahora sí son tres contra tres. ¿O no, Jesús? Mi querido Arturo Rivera, de ninguna manera vine a prender ni encender veladoras. ¿Estás en el baño? Estoy justamente en lo más alto de esta plaza de toros. ¿Te ganó la chi? ¡No, no, no! ¡Me digas eso, por favor! Tiburón. Vine a consultar al tiburón. Al oráculo. Para que te diga Viper Gohom. Vamos a regresar, pero con el campeonato, Arturito. Aquí está en problemas la tercera de los consagrados. Esto se llama también la casita. Pero los que van a poner espaldas planas son los Viper. Ahí está, ahí sería. Está maniaco. Uno, dos y tres. Al tres. Solamente dos, Jesús. ¿Cómo se ven las cosas diferentes desde acá, eh? Solamente contaron dos segundos. Aquí viene el mosco de la merced. A todo lo alto desnuzgadora que funciona por parte de Pirata Morgan. Juan. La barca se hunde cuando Pirata Morgan aprieta. Y solamente puede aspirar hondo. Porque ya llegan los Viper psicosis. Todo mundo. Y sería desde el vértice del juramento. ¡Qué bonita, Frankenstein! Mira nada más. ¿Qué te pareció desde las alturas, Jesús? Sensacional, señoras y señores. Aquí también se vive de manera muy especial la emotividad de la lucha profesional. Sobre todo cuando están los Viper, cuando están los consagrados. Cuando están los carteles. En ese estilo y en ese tenor. Así que salúdenme al tiburón. ¿Por qué el cometero te está diciendo que le caigas con un billete? Bueno. Aquí por lo pronto Juancho, el tejano. Vean nada más qué castigo. Con la fuerza de todas las piernas. Ahí está. Miren. Lo levantan. Y ahora él es el que le ponen el candado al cuello, pero con la pierna. ¿Y quién llega? Eh, llega el cobarde. Y se hace la maquinita. Y llega otro. No, ese chipilón. ¡Y llega el pirata! Y empieza el desorden. Eso es todo. La trencita hicieron, ¿verdad? Gracias, Leo. Así es, Arturo. Aquí viene... ¡Siclosis! Una flecha humeante que fue firmando en el aire. El cobarde no puede llegar a su objetivo porque le cae otro Viper. ¡Fuerza, Viper! ¡Uno, dos! ¡Qué bonito, mortal! Se equivoca ahí, mi querido Leobardo Magalán. Se equivoca. Y seria. Pero todavía está maníaco sobre la plataforma. Lo mismo el Mosco. ¿Qué pretende este hombre de San Luis Potosí? Equivoca la plancha. En los tiempos andan un poco mal. Desajustados en la coordinación. Quítales el... Un poco. Bueno, está bien. Se concedió razón, pero ahí está Juan el que no perdona. Juan el que manda. Juan el que quiere el Campeonato Nacional Atómico. Y lo van a bajar al Mosquito de la Merced. Vamos a ver si puede lograr capitalizar esta enorme oportunidad. Juan el Tejano va a mortalear, a mortalear, a mortalear. Y se equivoca, Arturo. Caracoles. Y bien se lo estaba bien que se lo estaba diciendo. Este hombre, Ciudad Juárez, que es el cobarde. No te lances, no te lances, no te lances. Algo pasó. Algo sucedió. Desde las alturas, tercera cuerda. También. Se lanzó sin ninguna visión. Cambió de perspectiva. Parece que se resbaló en el momento. Ahí viene Chicana, ahí viene Chicana. ¿Qué viene, Ken? ¿Quién pidió a Mariachi? Oye, le está moviendo la cuerda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Chicana? No, ¿qué es eso? Oye, qué bárbaro. No, no, no. Ya es el capitán del Tejano. No puede ser. El propio Chicana nos hunde a los consagrados. Bueno, yo no soy consagrado, pero simpatizo con ese hombre. Soy consagrado en la NAPRES. Sean la manera, el mano a mano, entre sangre Chicana y el cobarde. Así ha terminado de caliente esta batalla. Estos hombres ruedan en ese tapete rojo. Que han dispuesto como pasillo hacia el rumbo de batalla en el 6x6. ¡Mirado! ¿Quién llega? ¡Es Héctor Garza! Que sale a defender a... ¡No puede ser! Sale a defender a sangre Chicana, que lo deje. Señor Garza, usted tiene mucha clase, hombre. No, 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 no. La verdad, mira, los Vipers son los ganones, compadre, porque ni culpa tienen. Si ellos no tienen vela en este entierro, los problemas de los consagrados, ese divorcio, pues yo creo que lo vinieron a dirimir en el lugar equivocado. Lo cierto es que los campeones son los campeones. Y estos son los Vipers. ¡Arriba los Vipers! La Triple L, las Mejetas y el Tiburón, Leo Magal. Oye, vinieron por los cinturones, pero ya también me robaron la cartera a los Vipers. Mi querido Leo, estamos en reto. Ya, ya, ya me la devolvieron, porque... Ahí estamos en el cuadro por cuadro, Arturo Jesús. El momento de la rendición, del momento lamentable para el equipo de la Triple A. Y el cobarde está que no cree nada. Señoras y señores, la ola gigantesca de emoción. Continúa por Triple A en Televisa Deportes. Para que ustedes estén informados de lo último que ha acontecido en el devenir de la lucha libre, tiene que ver Noti Triple A con Jesús Duñiga. Televisa Deportes.